muy buenas noches mis hermanos que la paz del señor esté con todos ustedes estamos una vez más en un programa especial en huella católica tenemos un invitado especial para mí es muy especial porque estaba loco desesperado por tener un diálogo tener una conversación con un ortodoxo y lo conseguimos tenemos al hermano carlos colmenares carlos presente se diga de dónde es usted y si acaso presentarse en qué parroquia usted está visitando pues dele sí claro este mi nombre es carlos colmenares soy de venezuela y mi parroquia es la consolación de táriga interesante muy bien usted es ortodoxo toda su vida sí yo fui bautizando en ingresos ortodoxos de nacimiento perfecto y todo todito todo todito ahí todo todito todito y ahí hacia el agua para arriba pues a todos lados completo completo si no 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 el agüita ahí arriba en la cabeza y todo hacia abajo y ya para que no quede duda para que no quede duda para que no quede duda exacto que eso está interesante está muy bueno bueno yo llevaba mucho tiempo hermanos que me ven y que pues están viendo huella católica yo estaba loco desesperado en el buen sentido de la palabra no en el más sentido de tener una charla con un ortodoxo por qué razón le voy a explicar por qué y el hermano carlos pues se va a enterar también yo le dije que iba a explicar por qué razón hace aproximadamente unos 15 años 15 años aproximadamente yo tuve una conversación con un ortodoxo y fue tan interesante la conversación que tuve con con ese hermano todo todo en cuanto con respecto a lo que es la música en la iglesia ortodoxa porque yo soy ministro de la música si él estaba hablando sobre la música en la iglesia ortodoxa interesante una conversación de una hora interesante pero lamentablemente no existía este medio como hoy en día y los hicimos por chat privado que en sí no se hizo público ni nada bien yo les voy a hacer unas cuantas preguntas si usted se siente intimidado o algo yo espero que no porque las preguntas son muy sencillas aquí a los hermanos que están viendo no es un debate solamente vamos a escuchar y entender un poco de lo que es la ortodoxia lo que es el ser ortodoxo está preparado las preguntas bueno vamos a comenzar vamos a comenzar pregunta señor carlos hermanito carlos que se conoce en la iglesia ortodoxa como el pecado ancestral carlos para la iglesia para iglesia romana es el mismo pecado venial pero es cuando nosotros hablamos de ese pecado estamos en el pecado de los pecados que adán y eva o adán el primer pecado se tuvo en el edén es como el pecado original pero estamos hablando de los pecados ancestrales o sea que viene eso o sea se habla del pecado que tuvieron nuestros patriarcas y profetas pero en este caso en el nuevo testamento porque los pecados los pecados como tal no dejan de ser pecados es la consumación de los pecados una vez que jesús haya muerto en la cruz allí se consola se se purifica el pecado ancestral es en ese momento porque como jesús muere él muere y resucita a los muertos con él otros muertos entonces allí eso es a lo que se refiere le están dando saludos le estoy poniendo de vez en cuando para que no se sienta se sienta en familia no no tranquilo yo creo que se sienta en familia que no se sienta en familia aquí todos somos hermanos en cristo jesús y y eso es lo que yo quiero que usted se sienta ok ok es interesante porque porque yo había visto leído también que que el pecado ancestral hace referencia a lo que nosotros conocemos como la concupiscencia que es el pecado lo que hace que 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 uno peque o sea la 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 condición que uno hace pecar bueno eso es flor que yo entendí es muy interesante muy interesante ese tema yo sé que quizás fue muy fuerte pero lo empecé con lo más fuerte hermanito carlos cómo es la liturgia ortodoxa se le puede llamar liturgia sí 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 totalmente es una liturgia porque precisamente eso son o sea él tiene un principio y un fin que se repite siempre es una es algo que empieza y termina empieza y termina empieza y termina empieza y termina pero tiene ciertos parámetros porque mayormente es que depende de de del origen de la iglesia en este caso pues el origen ortodoxo mío es de Constantinopla especialmente de Jerusalén y allí todo tiene que ser en arameo entonces y qué pasa que que no es el latín no es el latín como comúnmente se hace en la iglesia católica sino que la liturgia como tal es en arameo entonces hay un una una trascendencia de eso porque en un patriarcado dice una cosa el otro dice otra cosa pero mayormente lo lo más antiguo de 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 la simiente como tal es precisamente de la iglesia de Jerusalén porque nosotros nos debemos a al patriarcado de allí claro está la 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 rusa está la otra es que son como o sea es de donde yo soy ya no puedo decir mire que si son aquellos que si son estos sino yo doy fe en lo mío a lo mío interesante fíjese algo que me que lo puse con signo de exclamación en mi libreta yo noto todo lo que me digan casi todo que es en arameo ese es interesante mi hijo yo le puse cuando nació yo le puse el nombre de Yeshua Yeshua Jesús Jesús eso es en arameo eso es en arameo y es interesante porque no 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 ya vaya Yeshua no está en arameo está en hebreo en hebreo perdón en hebreo en hebreo en arameo es es isu y isu así se pronuncia en griego en griego es Yeshua ah que interesante o sea lo que pasa es que una cosa es lo que se ha venido explicando hace mucho tiempo pero recuerde que Jesús hablaba era arameo y en las en las sinagogas cuando se leía la la Torah se hablaba en hebreo pero el idioma original del asentamiento de María de José y todos los apóstoles eran arameos porque ese es su idioma en nativo pues de ellos entonces por eso es que las liturgias ortodoxas son arameas porque nos 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 hacemos esas las raíces del cristianismo y las raíces del cristianismo es el arameo es interesante porque yo había con el ortodoxo que había hablado hace 15 años me había dicho que su liturgia era en griego no 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 se da cuenta ahí es donde está el pequeño detalle los griegos precisamente los ortodoxos que están son cuatro patriarcados que hay y precisamente esa liturgia es griega de si no me equivoco son antipopía algo así o sea no estoy seguro no estoy muy seguro sí entonces no estoy seguro pero no es una liturgia o sea cada quien en el sitio donde le pertenece por ejemplo los católicos romanos latín aunque ya está muerta la lengua sus liturgias latín interesante fíjate por lo menos nosotros somos de la iglesia católica romana pero en el latinoamericano lo dan la liturgia en español claro por eso porque ya se ha se ha modernizado se ha modernizado algunas cosas pero cuando nosotros escuchamos al papa francisco como lo escuchamos en latín porque ese es eso es eso es algo nato es algo que nació de la iglesia católica o sea es algo que no podrá tener discusión de ninguna forma interesante fíjate o sea pero la liturgia es tan rica en todos lados que aunque sea el mismo distintos idiomas es una liturgia riquísima en cuestión de palabras y símbolos claro por supuesto es que es así o sea no deja de ser lo originario lo que pasa es que si estamos en qué sé yo en China ¿cómo se va a hablar? en China es evidente si estamos en no sé en Inglaterra en inglés o sea eso depende del sitio pero originalmente la liturgia es en latín porque estamos hablando de la iglesia católica en Roma ¿verdad? lo original pero como la iglesia ancestral ortodoxa se practica exactamente la liturgia en arameo luego hay un proceso de traducción pero originalmente es en arameo eso le iba a preguntar esa era la tercera pregunta o sea ¿hay algún proceso de enseñanza a los feligreses en cuanto a para que puedan entender esa liturgia en el caso de usted arameo sí 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 existe no existe un traductor al lado es que lo hacemos como por fe si usted escucha el padre nuestro en arameo usted va a entender el padre nuestro en arameo hermoso es bien hermoso y si usted lo va a escuchar en hebreo usted va a ir hasta el cielo y vuelve para acá y si lo y si lo y lo va a escuchar en latín caramba usted encuentra allí como ¿qué pasa? se encuentra como un poco incómodo si lo escuchamos a nuestro idioma pues pues vamos a sentir complacidos pero a mí me gusta escucharlo y saber que lo que se está diciendo ahí es eso claro yo no entiendo muy bien el hebreo tampoco entiendo muy bien el arameo no lo entiendo muy bien pero hay palabras que de tanto repetirlas pues yo ya sé qué significa padre qué significa Jesús qué significa esto qué significa aquello por ejemplo nosotros los ortodoxos buscamos en todo sentido de la palabra pronunciar el nombre del padre en todo caso nunca le decimos Dios abiertamente sino Yahweh Yahweh por su nombre por el padre nuestro que está en los cielos y santificado sea tu nombre Yahweh o Yahweh ¿ve? no evitamos en todo lo posible pronunciar palabras que fueron colocadas como por ejemplo Jehová esas cosas que son de los nuestros amigos protestantes ¿te me entienden? sí te entienden entonces evitamos en todo lo posible en todo en todas las oraciones evitar ese tipo de confrontaciones con ellos porque no no estamos en la libertad nosotros de estar confrontando creencias ¿para qué? si al final la verdad está ahí solo que no la quieran platicar es otra cosa qué interesante fíjense en la iglesia católica nosotros tratamos de mantener el nombre bueno tuvo un tiempo que incluso se puso en la Biblia pero últimamente las Biblias modernas han quitado el nombre de Yahweh y lo han puesto otra vez como muchos años atrás que ponen Dios o ponen Padre pero el Tetagamatron que es lo que eso no lo están colocando y es interesante porque siempre en la iglesia por lo menos en el credo pues se utiliza no el nombre de Yahweh se utiliza el Padre Nuestro pero ustedes tratan o sea es como esa relación filial con el Padre que pueden decir el nombre eso está excelente o sea me gustó eso por supuesto inclusive déjame explicarle un pequeño detalle para que inclusive la iglesia católica está o sea quiere enmendar los errores acordemos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino que sea tu voluntad en la tierra como en los cielos danos hoy el pan nuestro de cada día todo esta toda esta oración y luego hay una parte que dice y no nos dejes caer en la tentación sí sí ajá que dijo el Papa Francisco que Dios no puede ser tentado cuando él revisa los originales él dice no evitemos ahí está escrito él lo dijo públicamente evitemos en todos los posibles de pronunciar el Padre Nuestro equivocadamente sino que hagámoslo a la forma como tiene que ser y como está escrito en arameo no nos dejes caer en tentación no nos dejes entrar en la tentación está escrito exactamente en arameo no nos dejes entrar pero no nos dejen caer no eso o sea no puede o sea se está diciendo la oración mal y el que corrigió eso fue exactamente el Papa Francisco y quien dice esas oraciones en arameo somos los ortodoxos yo sé que lo voy a quitar un poco voy a confiar o sea voy a abusar de su confianza usted sabe el Padre Nuestro en arameo lo puede decir no no me lo sé no me lo sé yo le escuché incluso fue al Papa creo que fue el Papa Juan Pablo o Benedicto un grupo de niños que le hicieron el Padre Nuestro en arameo y quedó excelente o sea me encantó maravilloso incluso yo en mi catequesis mi muchacho de catequesis hubo un tiempo en que yo se lo enseñé y ellos lo dijeron en arameo eso le encantó al sacerdote de aquí cuando estamos en la escuela nos enseñan que la M con la A y si agregamos la M con la A con la M con la A mamá ¿verdad? entonces cuando yo quiero enfocarme en algo y quiero aprenderlo yo insisto insisto y termino aprendiendo pero no ha sido de mi particularidad algo ensañarme con esto sino que quiero que siga corriendo como el agua lo sé lo escucho sé que es el Padre Nuestro me acuerdo las palabras y simplemente lo dejo en mi corazón porque evito aprender un idioma que realmente pues no lo voy a utilizar sino que yo mantengo el castellano mantengo ay estoy escuchando el Padre Nuestro ay Dios mío vamos a ver y hago comparaciones ¿ve? hago esas comparaciones es como decir el himno nacional o sea yo en mi corazón tengo el himno nacional y donde quiera que lo voy a encontrar cuando yo escucho la estrofa del himno nacional siempre voy a escuchar el himno nacional en cualquier idioma y sé que es el himno nacional de allá de donde yo soy algo así eso nos pasa a nosotros si eso nos pasa a nosotros por ejemplo cuando yo veo yo soy yo soy bilingüe o sea yo puedo entender el inglés español pero es tan importante saber el Padre Nuestro en español y escucharlo por ejemplo en francés en inglés o sea es un idioma tan universal que al tú escuchar todo eso sabes que lo que están recitando el Padre Nuestro y lo tienes por eso es que de eso se trata o sea por eso le digo o sea es que es que cuando cierra la conversación y investiga el Padre Nuestro por allá el Papa Francisco lo de eso y es como para llamar la atención de repente para que sepan que si existe equivocaciones o equivocaciones en algunos detalles en ese particular pero que hizo el Papa Francisco agarró lo bueno de la ortodoxia y dice ah no caramba ellos tienen razón y eso no puede ser porque Dios no puede ser tentado entonces ¿qué dijo? ah no ya vamos a ver él fue averiguó investigó como bueno usted sabe el dirigente de la iglesia ¿qué hizo? no volvamos a decir así sino corrijámonos porque Dios no puede ser tentado entonces ¿qué dijo? no 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 nos dejes entrar en vez de decir no nos dejes meter pero eso 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 tiene eso tiene que ver precisamente con el idioma arameo y en la Biblia en arameo está así y precisamente los ortodoxos cuando hacen su liturgia ellos dicen ese pequeño detalle que lo corriguen que interesante una preguntita más adicional ¿qué tipo de música se canta en la liturgia? ortodoxa bueno ahí sigue eso es un tema un poco diferente porque porque es muy complicado o sea allí todo el mundo tiene que aprender a cantar yo yo soy malo para el canto pero es una esencia del canto hermosísimo los cantos gregorianos que eso no puede faltar en iglesia imagínese usted y y todo todo católico occidental quiere rezar rezar como el gregoriano nosotros lo que estamos adelantados a eso y y y en los cánticos gregorianos usted mire sube al cielo y vuelve y regresa a la tierra sí hermosa hermosa pero pero usted tiene usted cuando está allí y empieza a escuchar esos cantos usted se sitúa en el espacio y el tiempo allí dios mío que es donde estoy porque hay que ver cuando todos en comunidad en todos en comunión es que se escucha eso sabroso lindo agradable sí es bien angelical es angelical yo me pongo a cantar y les juro que que yo no soy muy bueno ni cantando nada yo no tengo ni oído musical pero pero es bueno es bueno de corazón de corazón de corazón ya lo sé mire yo soy ministro de la música y pues cuando tuve la conversación con este ortodoxo hace 15 años me dijo casi lo mismo o sea que los cánticos son gregorianos incluso hay algunos que cantan me dijo otro nombre otro nombre otro cántico se me olvidó ahora bueno lo tenía ahorita lo iba a apuntar y como estuve pendiente a su conversación no quise sacar anotarlo pero bueno me acordará de aquí a otro día si Dios permite pero en la en la iglesia católica tenemos distintos ritmos distintos cánticos aunque siempre de vez en cuando se mete el gregoriano el cántico gregoriano por ejemplo en puerto rico donde yo donde yo vivo una islita que está pequeñita por acá por el pacífico mi esposo el pacífico este nuestro cántico son mayormente folclóricas pero los salmos algunas veces las cantamos en gregoriano escuchamos también el rito bizantino y el cántico bizantino también son excelentes a mí me encanta escucharlo y verlo cualquiera después que sea el cántico ministro la música al fin después que sean litúrgicos que no sea algo evangélico metido que ese es un error que muchos hermanos ministros de la música están haciendo que están implementando la música evangélica dentro de la liturgia cuando no puede ser aunque puede ser que una que otra se puede implementar si es que está de acuerdo con la liturgia eso sí se puede hacer pero es muy bueno yo quiero explicarle un pequeño detalle de eso y es bueno que se lo diga porque usted tiene razón en cuanto que meter en nuestros hogares en las iglesias ese tipo de canciones está bien pero hay un detalle que yo estaba viendo hace dos años allá en Venezuela disculpe este es un detalle que sí se estaba viendo que las canciones estaban entrando en la iglesia y se estaban cantando el previteriano que es el encargado de misal le estoy hablando como se habla allá en la iglesia el misal cuando se está hablando el misal y empezó a hablar la liturgia él empezó a cantar un canto de un salmista embajélico entonces todos le llamaron la atención bueno y por qué pasó aquí él no dijo nada sino que lo cantó y a todos nos pareció bien porque viene de la autoridad de la iglesia y bueno está bien lo cantó pero una señora que se le acerque y le dice prefíteno una pregunta por qué utilizó este tipo de cantos dentro de la iglesia él después en un misal que se tuvo él nos llamó y le dijo mire no lo quise no quise abordar a la señora a la hermana porque no es bueno que solamente ella tenga el conocimiento de lo que yo voy a decir es bueno que todos sepan que cuando yo yo canté y evité cantar aquello es porque a veces las canciones pueden llegar más rápido al corazón cuando se cantan de verdad y entonces a mí me dije pero pero no tú quédate ni con el gregoriano ni con el otro ni nada sino que él se él se pasó a la talanquera y dijo mire nosotros cuando sentimos en el corazón cantar lo cantamos por devoción este cantante le explicaba él es un salmista él estudió todo su trayecto un esposo un esposo no sé qué cosa y estudió este personaje porque él dice yo no vine a cantarle aquí al personaje yo vine a cantarle a Dios y me la aprendí de memoria y se la estoy cantando porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios y las cosas que a Dios le agradan le agradan a todo lo que está aquí la señora me llamó la atención por esto y esto y aquella diálogo que tuvo entonces él luego dice quienes quieren pasar a cantar quien se atreve a cantar una canción de evangélicos aquí él lo dice públicamente entonces nadie se atrevió a alzar la mano dice eso que está pasando aquí es falta de liderazgo dijo uy eso me cayó a mí dijo ¿por qué? dijo porque nadie se atreve a hacer lo que otros ya están haciendo Dios mío yo quedé pero sorprendido porque en iglesia se guarda mucho recato en eso de la canción cuando él dice eso dice eso dijo no que él estudia al personaje pero la canción la canción o el el canto que estaba haciendo lo hizo en Gregoriano simplemente que era una melodía salmista de un evangélico pero a mí me gustó particularmente o sea lo que él hizo me gustó a muchos también aquí en Puerto Rico hay un un cantante metodista él es metodista canta música folklore pero también tienen tiene un disco que son de salmos se trata se trata de salmos hermosísimo folklore y muchos lo cantan y la iglesia lo ha permitido porque va directo es bíblico o sea tiene todo con lo que es la liturgia es un salmo y con eso lo permite es interesante fíjate es interesante eso que me está diciendo porque yo creí que la iglesia ortodoxa era bien rigurosa en cuestión de no es que rigurosa lo que no creo que no me no me supe explicar un salmo con con el tema Gregoriano pero cantado a ese estilo de de ese señor es como es como es como es como aquello del del rezo del rezo que se hace ave maría si se acuerda del rosario por eso si usted se pone a ver bien los evangélicos contrarrestan eso dice que eso es satánico que rezar el rosario que yo no sé qué eso todo el tiempo es con que eso es satánico que eso es satánico y si usted se pone a ver bien no existe nada de satánico en el rosario sino que resulta ser de que que eso el evangelio de lucas rezado cosa que parece ser que que a los a los evangélicos como que le choca que que sepan que la virgen maría también es especial y y eso no es una iglesia son casi en la la todas las iglesias evangélicas tienen ese pequeño detalle pero realmente usted se pone a analizar bien y el rosario ese es el evangelio de san lucas yo yo estoy consciente de eso pero como hacemos con nuestros hermanos y amigos síganme usted se entiende yo ya la entendí ahora sí la entendí mucho mejor usted se refiere a la a la letra y el melodía eso si la melodía estaban preguntando yo sé que los hermanos tienen muchas preguntas pero no quiero extender esto muy largo pero estaban preguntando hicieron una pregunta déjame ver dónde que la encontré pregunte pregunte sí ahora no lo encuentro lo había visto y como siguieron escribiendo pues no lo encuentro ahora no lo encontrar porque hace menos oh de qué de qué bueno yo sé que ya usted lo dijo al principio pero puede repetir de qué sede ortodoxa pertenece usted yo pertenezco a la iglesia ortodoxa de la de la consolación de Tariva ya ha respondido hermano Rodrigo ya está hicieron otra pregunta pero esa no me gustaría hablarlo porque entraría como que en contradicción y no quería llegar a eso sobre la eucaristía bueno no sé si esa palabra está usada buena en la iglesia ortodoxa se utiliza claro sí sobre la eucaristía qué es qué me puedes decir de la eucaristía en la iglesia ortodoxa bueno yo yo no le voy a hablar directamente de eso y hablarle de algo general para que para entenderlo mejor porque si yo hablo de la eucaristía es como estar hablando de los mismos sacramentos que todos ya sabemos entonces cuáles son los sacramentos estamos hablando de matrimonio estamos hablando de del bautizo y todo aquello ¿verdad? en nuestra en la iglesia como tal se hace el mismo sacramento del pan y el vino todo igual solo con la diferencia que en vez de ser el pan sin levadura pues que saben en la iglesia no se utiliza sin levadura o sea los panes son hechos directamente en la casa panes normales hechos y en vimias el vino se da y se reparte a todos los todos los filigreses o sea la ceremonia dentro de la iglesia es muy diferente a la iglesia católica pero es el mismo es el mismo ritual en vez de entregar la host en vez de entregar la hostia la hostia que se entrega en la iglesia entonces se prepara la masa sin levadura como hizo el señor jesucristo en aquel tiempo es todo es una masa sin levadura en sí claro eso es igual el pan es un mismo grande y ese pan allí mismo se va repartiendo a los filigreses claro se prepara los mismos filigreses preparan su o sea allí ya hay personas que están consagradas el prefítero el sacerdote entonces preparan su su cena igualmente el vino y reparten el vino a todos o sea no es que un solo padre hace el vino y toma el vino no sino que es que todos participamos de eso porque todos tomamos todos comemos y así pues ese es el ritual normal que se hace en la iglesia es decir ese ritual se hace en todas las iglesias hortodosas ahí sí no es en una sola sino en todas las iglesias se hace eso interesante porque parece mucho a lo que se hacían los judíos anteriormente que preparaban los panes en la casa y cuando llegaba la pascua se hacía todo claro y hay un detalle hay un detalle adicional a esto que una vez antes de hacer eso los más consagrados o las personas que están allí dentro de la congregación se separan aparte y se lavan los pies hay un laboratorio un laboratorio de pies que se hace eso depende del prefítero que está oficiando se hace mayormente en Semana Santa cada tres meses pero eso es responsabilidad desde el periodo mire hoy hay un laboratorio de pies entonces los hombres se separan de las mujeres entonces las mujeres lavan los pies a las mujeres y los hombres a los hombres y entonces cuando ya hacen su ritual vamos a el misal normal y entonces nos repartimos el vino y hacemos nuestra comunión interesante esos detalles yo no lo sabía créanme que no no sabía eso eso se practica en iglesia en la iglesia católica también solo sí sí se practica lo solo que no es no es no es que se lo hace se hace frecuentemente pero en iglesia ortodosa sí se sí se hace parte del ritual de la de la eucaristía pero como le digo o sea tiene que ser dentro de la iglesia pues no vamos a estar para la iglesia por ejemplo los que viven lejos en las montañas en los campos lo hacen ellos allá hacen su ritual hacen su misal hacen todo y hacen su laboratorio de pies se reparte su vino con autorización del perfítero por supuesto eso es normal eso se hace o no interesante fíjese aquí por lo menos hay comunidades que se reparte el vino o sea las dos especies se reparten y hay sitios que no pues nosotros creemos que bueno no sé si ustedes creen eso yo supongo que sí que Cristo está ahí presente tanto y tanto no está dividido nosotros no creemos que es mitad en el cuerpo mitad en el pan y la sangre mitad nosotros creemos que está donde está el cuerpo está la sangre y donde está la sangre también está el cuerpo por eso es que se hacen especies así distintas pero es interesante porque como les repito se parece mucho a lo que se hacía en la Pascua Judía que cada cual se preparaba cada familia preparaba sus alimentos o sea sus panes y todo y después se hacía la celebración eso está interesante y me imagino que hacen también una fila y todo como lo dice Ignacio creo que te lo decía Ignacio de Antioquía que dicen que se hacía una fila y se iba dando el pan a cada uno he visto hermano en ingleses ortodoxas no necesariamente hacen la oblea utilizan la oblea si no son pedazos pero es por eso por eso impresionante he visto nosotros creemos que ahí está el cuerpo de Cristo representado o sea eso ahí está el cuerpo de Cristo solo que nosotros ya sabes es un simbolismo que hacemos precisamente porque creemos que Jesús se manifiesta en cuerpo y alma dentro de la comunión eclesiástica que es lo que se hace eso está escrito en la Biblia eso está escrito en la Biblia y los padres de la iglesia también y que le aclaro a los hermanos cuando hermano Carlos dice representación no es como dicen los evangélicos representación que se hace presente que presenta se hace presente cuando el oficial el plebiteriano lo consagra antes de un pan cualquiera normal que venden en la bodega o venden en la esquina cuando el padre hace su oficio y hace su cuestión y ya se consagra lo que se está haciendo allí este tema se está interesando más y más y más a mí me encanta me encanta le iba a preguntar sobre el santo sepulcro yo no sé si usted lo ha visitado el santo sepulcro no el santo sepulcro de Jerusalén no yo nunca ahí hay una ramificación de la iglesia ortodoxa si eso le iba a preguntar eso le iba a preguntar si eso son los encargados de eso es sabido que en el santo sepulcro especialmente cuando es el domingo el viernes el viernes no el día de resurrección domingo de pasco sí día de resurrección sucede un milagro sucede un milagro no sé si lo sabes explícame o recuérdame no sé si no sucede un milagro en el santo sepulcro aparece lo que es una llama inexplicablemente no se sabe de dónde sale pero aparece un fuego y con eso la iglesia creo que la iglesia ortodoxa lo utiliza y la iglesia católica también está entran meten un como unas unas antorchas entonces encienden con ese fuego se enciende esas antorchas y lo van pasando van encendiéndose eso se va viendo hermoso porque tú ves usted ve que eso está oscuro todo y va encendiéndose poco a poco con esa antorcha sacada del sepulcro las luces pero es tan interesante ese fuego que que no quema no quema la gente se lo pasan lo tocan con las manos y todo y no se queman eso está en youtube ustedes lo pueden buscar hermanos pues hermano mire yo lo que sí lo que sí quería saber era en cuestión del santo sepulcro es tengo entendido y eso no sé si es la iglesia ortodoxa que la hace que para entrar el santo sepulcro o por lo menos un presbítero o un obispo entran de espalda ¿es correcto? hermano mire yo yo voy a pasar yo voy a pasar por incrédulo pero quiero comentarle lo de la flama ok yo soy un poco reacio soy un poco incrédulo aunque debería creerlo hay cosas que uno puede creer hay cosas que uno se mantiene reservado y yo soy muy escéptico yo no es que dude pero hay a veces que uno pone en duda muchas cosas y una y una de esas cosas pudiera ser esa yo escúchame yo respeto mucho a muchas cosas que hacen los ortodoxos evidentemente algo me comentaron y yo en vez de seguir investigando sobre el tema yo lo único que hice fue no yo prefiero no seguir investigando porque son cosas muy extraordinarias que no le voy a encontrar un significado especial para mí puede ser santo puede ser milagroso puede ser todo lo que sea pero el mayor milagro que existe existe en mí cuando yo empecé a creer y y tener la fe firme que lo que estoy haciendo es correcto tal vez aquello que ellos están viviendo lo están viviendo y ellos lo faltan yo no lo he podido ver yo no lo no sé de qué se trata de verdad que no pero sí he escuchado de eso hermano yo por fe creo nosotros tenemos nuestra iglesia precisamente por el escuchar el escuchar escuchar y después que aparecieron las Biblias que tenemos la iglesia que tenemos y usted sabe todo aquello pero yo realmente no yo me reservo el derecho no se entiende la iglesia la iglesia católica católica y ortodoxa para los evangélicos que están ahí no hay una exigencia de creer algo ni tampoco una exigencia de que deben de tener algo me refiero específicamente en las redes sociales hoy indicando que si era obligado que un católico tenga imágenes no 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 obligado o sea si no si no la tenga pero bueno recuerde que nosotros utilizamos imágenes pero recuerde que nosotros no adoramos imágenes obviamente no nuestras imágenes nuestras imágenes que están en nuestras iglesias representan la historia igualito que un libro son icografías no es que apareció María Mandalena y Juan Pablo II y los otros aquí eso es lo que representa es la historia igual como un libro narrado solo que eso representa una situación artística ellos no lo entienden incluso utilicé un ejemplo de Don Quijote de la Mancha y le puse un ejemplo de las estatuas y los dibujos de Don Quijote de la Mancha un personaje imaginario y sabían que eso que estaba ahí era del libro Don Quijote de la Mancha pero bueno no pueden entender este caso ahora sobre ese tema de las imágenes tengo entendido la iglesia ortodoxa lo más que tiene por donde quiera son los pituajes o sea los ecografías ecografías exacto pero no tienen imágenes tridimensionales no no eso es prohibido en iglesia ¿por qué razón? usted me puede bueno si no quiere si se lo puedo explicar nosotros somos muy anticuados por decirlo de alguna forma la anticuedez no sé si lo dije bien es lo que nos representa lo ortodoxo pues si nosotros le agregamos a una imagen una icografía que tiene mil años un relieve diferente estamos adulterando algo que existió desde hace muchos años y ese y ese contraste ya le estamos haciendo diciendo que la historia cambió nosotros no estamos cambiando la historia para nada en las catatomas donde se donde sepultaron a miles de cristianos allá en Roma y todo eso hay icografías y esas icografías hay unas que representan a María inclusive a María otras que representan a Pablo otras que representan a Pedro y si nosotros vemos bien esas permanecen están y existen no ha sido adulterada absolutamente para nada si yo llego y le coloco un otro relieve colocándole a María a Jesús con una patineta automáticamente eso ya deja de ser algo histórico y se convierte en 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 una mentira pues o sea nosotros no creemos en nada cosas de relieve y nada eso nosotros no podemos creer en eso o sea yo creo que ningún católico no sé sí no estamos de acuerdo lo que pasa estoy notando que los ortodoxos en sí son más protectores en cuestión de 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 cultura histórica o sea desaparece mucho a lo que hace la iglesia católica con los los templos antiguos ellos preservan lo más intacto que sea esa ortodoxia de ese templo y ustedes están haciendo por supuesto ustedes mantienen lo más puro posible esa antigüedad incluso aunque sea una copia porque yo supongo que hay copias pero en relieve de todo eso tiene que ser exactamente así con todo lo que lo que lo que se está indicando y por esa razón es que no permiten entonces que sea tridimensional porque como era iconografía y era y en ortodoxo así pues se quiere mantener así se quiere preservar así por supuesto inclusive mire hay algo que quiero que sepan yo me hicieron una pregunta y todo eso ¿por qué tanta virgen la virgen del Carmen la virgen de Fátima la virgen y todo eso? yo en Colombia está la virgen de la Mila Rosa en México la virgen de Guadalupe en no sé Venezuela la virgen de Coromot etcétera etcétera es María su nombre no va a cambiar pero fíjase en pequeño detalle María no se llama María María no es el nombre María sino es Mariana ¿quién le cambió quién le cambió el nombre? precisamente las traducciones todo aquello y entonces hicimos a María ahora parte de la historia contemporánea y María nunca va a dejar ser María o Marían como es el nombre original de ella sino que empezamos a agregar lo contemporáneo y lo futurista a María hoy en día si ustedes si vemos bien y analizamos en cuanto que a la Virgen María en cuanto que a las iglesias y aquello histórico que nosotros deberíamos tener hay detalles de eso especialmente por el hecho de las imágenes hay una imagen muy especial que yo se las recomiendo a todo aquel que quiera analizarla y es la imagen del Perpetuo Socorro la Virgen del Perpetuo Socorro hay unos detalles impresionantes que tiene la Virgen primero porque es morenita segundo por las características y rasgos de su realeza por decirlo de alguna forma que son exactamente innatos de la región de Belén y Jerusalén los rasgos que ella tiene inclusive los adornos que se presenta que son arameos y hay una cantidad de cosas que cuando usted analiza la imagen y la ve usted se transporta analiza esa imagen y le cuento inclusive se dice que el que la pintó fue esa loca eso es lo que dicen es correcto entonces yo pudiera mentir no eso es mentiras eso no puede ser lo que sea pero cada vez que nosotros vemos la Virgen la Virgen del Perpetuo Socorro y por qué le colocaron ese nombre bueno ahí la tiene si la estoy presentando por si acaso los hermanos pues no entienden o no saben cuál es él cuando dice de arameo son estas letras que están arriba están arriba todo tiene un significado común todo mire le confieso algo le confieso algo esa es mi mi abocación favorita a Virgen del Perpetuo Socorro es tan favorita que yo tengo medallitas tengo iconografía por aquí también guardada de ella tengo incluso la historia de donde se cree porque se cree que viene de Lucas que la apuntó por el mismo Lucas fue pintado por el mismo Lucas exactamente y los símbolos que tiene incluso la botita porque aquí no se ve pero tiene una zapatilla el Niñito Jesús pintando todo se le está cayendo todo eso tiene un significado hermosísimo todo 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 una vez que mire que si la que está arriba que si el ángel que está a un lado que si el otro que si que se le cayó que si porque está mirando así que porque mira todo no existe detalle que no especifique por qué esa imagen pero fija un detalle no vuelvo y lo voy a repetir como para que quede claro los ortodoxos no adoramos imagen no adoramos veneramos y en esa veneración que nosotros hacemos precisamente cuando ven esa iglesia llena de ecografías y vemos ay caramba qué significa esto el prefíctor le puede explicar no esta es la historia de María porque le entró a Belén y que tal hay una explicación histórica de todo eso cualquiera se lo puede enseñar cualquiera se lo va a explicar inclusive ahí está una de de los ejemplos la virgen del perpetuo socorro es una icografía fidelina de la iglesia ortodoxa eso no es entonces le exhorto a los hermanos que están viendo este video que vayan y busquen información de todo el simbolismo todo el significado que tienen créanme que hasta el color tiene un significado también y todo tiene un significado esa imagen a mí me encanta desde pequeño incluso acá entre nosotros yo tuve una visión con esa advocación ay Dios mío un sueño si en un sueño por eso lo explicamos después con más calma a mí esa vocación es especial es muy especial y créanme que ha pasado de familia porque a mi mamá también es entregada incluso era sierva de María del perpetuo socorro así que imagínese a ver es que esas son nuestras raíces miren las raíces ortodoxas son autóctones todo el todo el ritual que se hace todo el ritual que se hace no es que es inventado que se inventó no señor voy a disculpe que le nombre la iglesia occidental pero necesito hacerlo la iglesia occidental toma este los lo que se está haciendo dentro de la liturgia ortodoxa y moderniza la liturgia y la lleva occidente para que no se vea que tenga que ser tanta porque es que la iglesia ortodoxa tiene ciertos como rituales y esos rituales llevan un poco más de tiempo para poder consagrar una misa y poder hablar entonces esos rituales son como han sido ancestrales se ha mantenido en el tiempo y no ha dejado de ser inclusive en las catatumbas Juan Lucas este todos hicieron ese ritual ortodoxo que hoy en día existe entonces ¿qué pasa? que cuando traen la iglesia ortodoxa para acá modernizan esto y dejan replegar un poquito la occidental porque se orientó más hacia el hacia el oriente hacia esa parte que como ya sabemos pues no estamos muy bien ubicados por allá porque nos están matando por todos lados entonces aquí lo que es un pequeño y minúsculos personas por allí dos o tres y hemos dejado la iglesia aquí no se replegó como se replegó en oriente aquí aquí si fuera llegado la iglesia ortodoxa en los barcos de Cristóbal Colón aquí todos eran ortodoxos pero aquí llegó la iglesia católica a través de España y te sabe y llegaron y invadieron a a todos estos países latinoamericanos de la iglesia occidental existente en ese momento gracias a Dios sucedió así pero si no fuera ha sido de la otra forma aquí todo el mundo fuera ortodoxo y nadie lo iba a poder evitar pero bueno amén aquí estamos occidentados ¿qué vamos a hacer? así es estoy tratando de buscar en el catecismo para los hermanos que están viendo el catecismo de la iglesia católica porque si no saben la iglesia ortodoxa tiene su también ¿correcto verdad? sí, sí por supuesto si tienen su catecismo pero estoy buscando yo creo que está en el numeral 800 812 811 812 por ahí donde indican que la iglesia ortodoxa y con la iglesia católica se consideran hermanos en la fe se consideran hermanos incluso pues compartimos muchas muchas doctrinas obviamente ortodoxas es hermosísimo a mí me encanta este diálogo me está gustando cada vez más este diálogo una preguntita más si no le molesta una preguntita más yo ser ignorante estoy ignorante en algunas cosas cuando están celebrando el prepítelo que está celebrando la liturgia ¿cómo lo hace? está siempre constantemente frente a la eucaristía y de espalda a la gente o está frente o de espalda a la eucaristía como le digo eso es un ritual eso nunca va a dejar de ser el ritual eso creo que es para todas las iglesias la iglesia hay una consagración de las relas una consagración del sitio pues que está allí se maneja el incienso como usted ya sabe para purificar porque fue lo que se le dio al niño entonces se hace esa purificación del sitio por humo y todo se le da la espalda al público al público se le da la espalda porque primero es Dios primero es Jesús primero los santos antes que cualquier cosa y una vez que ya ha sido santificado el sitio por los que se está haciendo allí se le da el frente al público y cuando ya está al frente entonces hay otro ritual dos personas que son padres también o son en este caso obispos o presbíteros salen por los lados de de la como le digo yo tenemos el el mesón que es cuando se hace el sacrificio salen por los lados y hay una consagración hacia las personas que van a recibir la autenticidad pero eso esa consagración se hace siempre y cuando el que se levanta se prescina con la mano izquierda ojo se ha visto que se prescina con la se prescina con la mano derecha cuando se cuando alguien se da cuenta que se prescina con la mano derecha entonces el prefítero no lo deja no lo deja hacer la la comunión porque nosotros creemos en la señal de la cruz pero lo hacemos con la derecha es decir es muy diferente es muy diferente bueno siempre me imagino que hay unas excepciones porque si hay una persona que le falta un brazo del brazo derecho pues ¿cómo se va a hacer? no el prefítero le da un beso en la mejilla en la frente en la frente en eso están bien ortodoxos fíjate que cosa eso siempre ha sido así si le falta el brazo no no tiene que hacer la señal de la cruz el obispo entonces le da le da la señal que bien chévere me están corrigiendo porque dice que en Puerto Rico se encuentra al sur el mar Caribe y al norte el océano Atlántico si es una isla completa rodeada así mismo tiene toda la razón hasta en eso soy ignorante o sea todos tenemos algo de ignorancia así que mire aquí aquí en la iglesia católica tenemos un concepto en que el sacerdote es representante de Cristo y en el momento de la consagración ya no es sacerdote ya no es presbítero sino el mismo Cristo quien está haciendo la celebración por eso es que y no está de espalda por eso que tenemos la Eucaristía al lado al lado del presbítero y el sacerdote como representante como siendo de Cristo mismo que es en Christi en Christi corpus en cuerpo de Cristo está haciendo lo mismo que hacía con los apóstoles está mirando los apóstoles y está repartiendo pero bueno eso es lo que lo que se hace hay algunos son los bizantinos también de ritos bizantinos pues lo hacen como los ortodoxos hacia la pared pero es liturgia y se cree ya ustedes están viendo como el hermano Carlos nos está explicando y hay mucha similitud a la iglesia católica en muchas cosas en muchas cosas algo que también quería preguntarle es con aquí estamos haciendo una pregunta a ver si lo encuentro que me pareció interesante mover ok míralo aquí esta preguntita dice Carlos ¿es válido la consagración ortodoxa de curas casados en la iglesia ortodoxa? bueno los los prefíteros se pueden casar es normal porque eso del silibato es algo occidental en la iglesia en la iglesia ortodoxa si no es casado no puede celebrar misa tiene que tener una familia tiene que estar consagrado la consagración existe en la iglesia pero porque tiene una familia de no ser así tendrá otra responsabilidad menos de dar la consagración no eso no lo puede hacer debe tener familia si no tiene familia no puede ser ortodoxa o sea no no ahí puede ser ortodoxo cualquiera pero en cuanto a ser presbítero es necesario que sea casado o por lo menos que tenga una familia consagrada yo tenía entendido que en la iglesia ortodoxa se permitía también el celibato pero pero una opción no era una regla persiana no 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 o sea le explico estamos yo pertenezco a la iglesia de Constantinopla en Jerusalén verdad que es la originaria que deberíamos tener el el principado ¿sabes? yo me quedo con eso nosotros deberíamos tener el principado y no el papa pero bueno respetamos al papa pero ¿qué pasa? que bueno este yo nosotros 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 allá está el papa está el el patriarca el patriarca tiene sus legados y y aquí tiene su familia cada quien el que encargado de su iglesia tiene su familia normal solo que si hay algunos que dicen bueno yo guardo el silibato porque yo me voy a consagrar más a a las responsabilidades de la iglesia y todo aquello pero dentro de la iglesia se trabaja el padre trabaja el otro trabaja y y y no hay y no hay un no como la iglesia católica que el dinero viene de allá y entonces hay un mantenimiento de 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 una sede no aquí no se puede hablar de aquí no se puede aquí es más burocrático acá si no aquí no aquí todo trabaja pero si no igual los hermanos o los perigreses le colaron que si con una comidita que si con una cuestión por ejemplo se habla del diezmo en la iglesia católica no se no se da el diezmo que si no una ofrenda un asunto allí en la iglesia ortodoxa el que quiera el que quiera de corazón dice no yo voy a dar mi diezmo es decir es una forma o sea lo estoy hablando como lo estoy hablando de forma evangélica pero como es algo que está escrito esto es como para hacer una forma general si yo tengo yo digo en mi corazón bueno yo voy a dar mi ofrenda voy a generalizar esa palabra mi ofrenda a la iglesia entonces yo se lo doy al padre el padre se va a sostener de eso porque está sin trabajo por decir algo pero yo soy el responsable del mantenimiento de la iglesia entiende yo como 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 miembro de la iglesia verdad pero no pero somos responsables directamente de todo lo que si se dañó la pared nosotros arreglamos la pared nosotros somos responsables los feligleses dentro de la iglesia ahí no existe que yo la iglesia va a utilizar una contratista para que pinte no va a utilizar la contratista para que comprar la banca no se dañó la banca hay un hermano que la puede reparar la reparamos si tenemos que pagarla pues se paga porque buscamos los fondos todo aquello interesante porque por lo menos mi comunidad se aplica eso casi o sea se recibe un dinero porque obviamente la sede envía un dinero para todas esas cosas pero los mismos feligleses si hay algo que se tiene que reparar los mismos feligleses sin costo alguno le hacen la reparación es muy parecido o sea yo creo que lo que tiene la iglesia católica es que cada cada arquidiócesis tiene su autonomía y cada diócesis también tiene su autonomía y obviamente pues yo creo que ahí yo creo que en eso estamos muy muy similitud porque cada comunidad es responsable de lo que pasa en su parroquia y se supone que sea así o sea porque tenemos que velar por nuestros pastores también en la iglesia católica también se da un bueno no es un diezmo es una ofrenda pero si la persona quiere dar un 10% se da pero es anual es anual por eso es que el padre Luis Toro yo me imagino que usted ha escuchado el padre Luis Toro dice que ese diezmo entre comillas que se puede dar en la iglesia puede ser no necesariamente 10% puede ser 5 10 se cayó wow déjame el barro Max para decirle a él vamos a ver si vamos a ver si permíteme un segundo a ver si me puedo comunicar con él vamos a ver permíteme un segundo es para decirle pero yo creo que él no va a saber si se puede entrar otra vez yo creo que él no sabe vamos a ver si me responde Max bueno está muy interesante el diálogo a mí me encanta el diálogo yo estaba loco por 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 tener un diálogo con un ortodoxo para poder entender más esa esa no tengo Carlos si estás viendo el video puedes utilizar el enlace y entrar otra vez por el mismo enlace ok no sé cómo yo lo puedo bueno algún hermano que está viendo el video si me puede si tomo el nombre completo del hermano a ver si yo lo puedo conseguir por facebook déjenme ver si lo puedo conseguir aquí permíteme un momentito permíteme un segundo Carlos Colmenares vamos a ver si lo encuentro ups denme un momentito en lo que permíteme un momento creo que estoy tratando de conseguirlo lo que pasa es que yo no tengo conexión con con él estoy tratando de conseguir al hermano Max a ver sería una pena que tuviese que terminar el video aquí no me gustaría terminarlo sin que él se despidiera y todo está sonando no puedo permíteme un segundo exacto Javier exacto Javier yo iba a preguntarle eso pero bueno se cayó la la conexión ok ya ya me respondió Max así que denme unos cinco minutitos más para que pueda entrar mire yo de verdad que llevaba como le había dicho llevaba muchos años en que quería tener este diálogo con un ortodoxo y agraciadamente se me logró y estoy tratando de vaciar todas las preguntas que tenía aunque muchas de ellas ya yo lo sé pero son yo sé que son preguntas que ustedes hermanos tienen también para la iglesia ortodoxa hermana en el catecismo yo creo que en el mismo numeral 811 vamos a ver si verdad vamos a ver permíteme permíteme un segundito vamos a ver si el hermano todavía no ha entrado yo sé que está por aquí que habla sobre los ortodoxos que ellos nosotros debemos de considerar ellos como hermanos mismos de Cristo Jesús y parte de la iglesia también y espérame aquí en Puerto Rico no estoy seguro cuántas iglesias ortodoxas hay pero sé que a nivel mundial hay varias iglesias ortodoxas el hermano Carlos él está pues ahora mismo obviamente está confinado dentro de la casa con nosotros no está visitando su parroquia pero le llaman así parroquia también es interesante sobre el asunto del milagro del sepulcro ese milagro que ya llegó ya llegó el hermano que bien traté de conseguirlo pero me salieron muchos carlos colmenares y no sabía cuál de todo era se me cayó la llamada si pasa otra vez tiene el mismo enlace puede entrar una preguntita yo tengo creo que son como dos preguntitas más dos preguntitas más déjame ver si me acuerdo cuál era acuérdese cuál pregunta sobre sobre tienen algo la iglesia ortodoxa sobre la intercesión de los santos o no creen en eso de la intercesión de los santos o la comunión de los santos me refiero como nosotros tenemos acá si nosotros cuando se hizo déjenme cuadrar la idea porque como son muchas cosas pues cuando se cuando nos cuando se reunió que era la iglesia que era una sola iglesia que se reunió en el año 350 creo que fue en el del gran sisma nosotros todos teníamos ese mismo conocimiento y teníamos ese mismo forma de pensar cuando empezaron a ver las las formas de hablar y conversar y que no que yo opino esto que yo opino una división de de creencias en cuanto a que si los santos que si creemos en los santos que si no creemos la biblia verdad que es la palabra de dios dice que todos somos santos y si todos somos santos somos parte de una misma iglesia el hecho de que nos hay nos hayan separado no significa que dejamos de ser santos ahora en cuanto que la intercesión de los santos y todo eso yo particularmente creo que si existe una intercesión de santos que interceden por nosotros pero este hay algo muy particular en eso ¿no? hasta ¿cuántos son santos? lo que yo no estoy de acuerdo con con el pequeño detalle es es aquella la asunción de los muertos a un estado eh eh diferente es decir lo que está sucediendo hoy en día que la iglesia católica occidental por supuesto eh le da la santidad a ciertas personas y esa cierta santidad es la que no estamos de acuerdo porque si creemos en la santidad por supuesto que si estamos hablando de San Mateo San Lucas eh San Jerónimo y etcétera 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 pero también hay que entender que ellos son son o fueron seres humanos con con ciertas imperfecciones porque no somos perfectos la Biblia dice que no somos perfectos y aún así la perfección no la da Dios hasta donde tenemos esa santidad nuestra hermana Teresa Calcuta eh podemos entender de que fue una persona consagrada a Dios y que tiene en eh para Dios un sitio muy especial y todos sabemos que es así aquel San Francisco hizo ciertas cosas que que deja uno lo deja perplejo cuando cuando ve su su vida y caramba este señor este 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 tiene que ser un santo y esa santidad en nuestro corazón no va a dejar de ser porque lo creemos pero una cosa es sentir que la santidad es perfecta y que yo puedo tener esa perfección de santidad ante con los demás con la intercesión de los santos a creer que hoy en día se pueda suceder eso existe mártires por supuesto hoy en día lo existe pero hasta donde podemos nosotros entender eso será que le podemos dar esa autoridad nosotros en nuestra conciencia al Papa para que haga eso y santifique los muertos a mí me parece que no no o sea es interesante que diga eso porque muchos de los debates que hemos tenido aquí con evangélicos no dicen casi lo mismo pero en distintas palabras y pues déjenme si me permite yo le puedo explicar fácil el Papa no tiene la autoridad de proclamar santo a nadie no no es que yo estoy de acuerdo que no pero es que perdón es lo que hace es que dicta algo que ya la persona es o sea si la persona tuvo un caso excepcional y se comportó como debe ser y se conoció el problema es que hay muchos santos que no se conocen o sea hay muchos santos en el mundo ahora mismo hay muchos santos que están trabajando en los hospitales son santos o sea son personas consagradas y no sabemos los nombres de esas personas pero el Papa lo que hace es aquellos que pues se han categorizado se han ¿cómo se llama? se ha manifestado o conocen más personas es lo que hace no es declararlo es lo que hace es decir mira si esta persona tuvo una vida santa y por eso es que pues muchos hermanos dicen hay una confusión hay una confusión hay mire allá en Venezuela hay un un personaje que se llama San Gregorio Hernández ok no se tiene si si es un doctor que lo atropellaron y entonces por ser tan un un él 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 atendía a miles de personas no le cobraba medio pero al final atropelló un carro hace miles y miles de años y hoy en día se le aparece a las personas y hace milagros si lo ven a Gregorio a San Gregorio creo que se le cayó otra vez ok ahí está hace poquito lo 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 cada vez que le llamen se le va a caer la llamada como que se llama lo beatificó a San Gregorio Hernández yo particularmente yo soy como un benévolo para él me gusta su vida su forma lo que le pasó a ese señor a mí me gusta me encanta que lo han visto muchas personas no es una casualidad que una sino que son miles y miles de personas en Venezuela han visto este personaje han tenido visiones visiones inclusive personas que se están muriendo que tiene cáncer y que hay una operación milagrosa y todo aquello hasta hace poquito hasta hace poquito es que es que el Papa Francisco lo 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 como le como es que le dice usted se santifica lo beatificó a a a a a San Gregorio San Gregorio se llama entonces yo digo una casualidad lleva a otra casualidad y otra casualidad y otra casualidad ahí es cuando yo pongo en duda lo que yo le estoy refiriendo no esto es un santo porque poner en duda algo que ya es algo que se palpa yo conocí una señora que dijo mire me curó San Gregorio como así y cuando yo explícame yo mire llegó a mi casa yo estaba rezando por él llegó una luz me tocó tuve calor y cuando fue al médico dijo mire yo no tengo nada ¿cómo va a ser? me esperaban me esperaban al día siguiente y ya no tengo nada y no me van a operar yo yo digo quedo sin palabras sin palabras ahí es cuando yo digo si existe si existe personas santas ¿ves? ahí es cuando yo ya pongo en duda mi situación mi situación y entonces digo caramba nosotros decimos en Puerto Rico si te ponen entre la espada y la pared porque por un lado wow esto está interesante o sea existe pero hay algo como que yo lo entiendo yo lo entiendo todo ahora quiero aclarar algo para los hermanos que están viendo también quiero aclarar algo nosotros tenemos costumbre decir San Gregorio me sanó o la Virgen Santa Santísima me sanó pero ellos no tienen poder para sanar solamente Jesucristo lo que pasa es que bíblicamente se le da ese 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 milagro y la Biblia lo dice se le da ese milagro a aquella persona que intercede yo le puedo buscar el texto rápido déjame ver el texto es déjame ver si lo consigo ok miren Hechos capítulo 5 versículo miren miren para que ustedes vean cómo es la Biblia la Biblia sabemos que Jesucristo es el que hace Dios es el que hace el milagro y todo pero miren lo que dice la Biblia por manos de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón o sea le adjudicaban a los apóstoles esos milagros pero sabemos que no es no es ellos quien lo hace ellos están intercediendo son instrumentos son intercedores y en eso pues el hermano está también hablando sobre eso que por medio de la intercesión de San Gregorio San Gregorio pues hubo esa sanación yo en mi calidad personal no tengo un santo así para yo pedir y interceder no lo tengo sí me encanta la vida de San Francisco de así a mí también santo patrono y me encanta esa vida incluso si yo hubiese tenido la oportunidad de tener esa consagración así pero Dios me dijo no te tienes que casar bueno pero la santidad está en el hogar si lo estoy imitando lo más que puedo en mi matrimonio la santidad está en el hogar claro en eso sí lo estoy haciendo pero a mí me encanta la vida de San Francisco de así ahora eso sí yo a donde más pido la intercesión es a María y he tenido incluso visión con ella y como les dije con la vocación del pepe tu socorro hermosísima yo la vi y fue hermosísima o sea no es una experiencia única y le digo a las personas a los hermanos nosotros tenemos costumbre de decir la aparición pero no son apariciones son visiones visiones cuando es personal si es una aparición tienen que verlo todo el mundo a la misma vez eso sería una aparición pero cuando es personal cuando es una persona nada más un vidente que lo está viendo por eso dicen vidente es una visión esa es la diferencia pero hermanito para terminar porque ya llevamos una hora y trece minutos aunque no lo creas aunque no lo creas llevamos una hora y trece minutos en la iglesia ortodoxa sabemos que tiene la liturgia y la forma en que se hace la música todo eso como como le puedo decir ustedes practican aparte de la liturgia practican algunas celebraciones distintas que tienen que ver con la liturgia pero celebraciones en el año o sea por ejemplo en la iglesia católica tenemos lo que se llama la pascua semana santa todo eso ¿ustedes no también lo hacen? sí claro es que nosotros somos católicos no bueno yo lo sé pero es para que los hermanos le entiendan no es que nosotros no dejamos de ser católicos solo que somos católicos originarios y nos basamos en 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 las primicias que tenemos nuestra primicia no consiste en Pedro sino consiste directamente Jesucristo y casi todas nuestras nuestras congregaciones patriarcales las tiene precisamente nuestra iglesia que si Constantinopla que si Jerusalén y todo aquello pero cuando nosotros vemos y vemos todo esto pues nos estamos dando cuenta de que de que no nos estamos alejando de nada de lo que tenga que ver con el católicismo nosotros seguimos siendo católicos con algunas pequeños detallitos detallitos algo también se me ocurrió otra pregunta sobre el bautismo ah caramba estaba hablando del bautismo es verdad que lo bautizan de esa forma a los niños o sea meten con los pies después la cabeza después los pies no 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 ven acá ven acá sí 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 yo voy a aclarar eso ah ok ok acláralo sí sí no 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 es que es interesante que me entienda acá la iglesia ortodoxa sumerge al bebé lo saca ya está bautizado hay iglesias ortodoxas como las de Rusia que lo meten de cabeza lo sacan lo golpean y hacen una cosa loca ahí yo no estoy de acuerdo con eso por supuesto yo creo que nadie pero allá lo aplauden y es bien para ellos porque es su cultura nosotros por lo menos a mí quisieron una tina pum me sacaron y me entregaron al padrino ya estoy bautizado listo pero el bautizo por inmersión y no por apersión y es que debería ser así es que así es que se bautiza desde los desde siempre desde hasta Jesús bueno es algo que ah que la iglesia occidental cambió el ritual ah bueno pero ellos son ellos y los ortodosos no son ortodosos por eso se llama ortodoso ustedes están viendo escuchando que también ellos bautizan al niño creen en la regeneración bautismal porque al bautizar al niño están haciendo parte del del cuerpo de Cristo de la misma iglesia ¿no? claro y le están abriendo el cielo también porque creen en eso claro se quita el pecado original por supuesto también están escuchando ¿verdad hermano? bien están escuchando ahora la iglesia la iglesia católica utiliza ambos la expersión y la sumergión el sumergir yo he visto bautismo por lo menos en mi parroquia de personas de niños mayormente grandecitos ya que los sumergen consiguen una una en forma de una piscinita más o menos parece una piscina y obviamente pues el niño o la persona adulta los sumergen eso es opcional mayormente se practica la que es la expersión y mayormente se dejan ir por las sagradas escrituras en especial cuando Pablo está preso que está en si está preso y entonces en el momento pasa lo que pasa bueno usted se acuerda y tienen que bautizar le toca bautizar a la familia pues no había río cerca no había nada cerca pues se cree que se usó la expersión pero bueno eso es otro tema lo importante que queremos saber de ustedes de la iglesia ortodoxa y ya estamos aprendiendo un montón no le voy a le quiero contar un detalle para los que están escuchando sí alguien que quería ser bautizado en iglesia en iglesia ortodoxa murió ojo murió él quería lo dejó por escrito yo no sé yo primera vez en mi vida que veo eso pero lo vi bautizaron al muerto bueno bíblico estoy llegó llegaron mire padre que él pidió el bautizo porque él no es católico no sé qué las explicaciones ya no si él esa fue su su voluntad vamos a vamos a bautizarlo y lo bautizaron ya muerto el padre lo hizo pero eso eso fue entre las eso fue entre las familiares hicieron una cuestión allí el papá como es los hijos las esposas y lo bautizaron yo le digo yo primera vez en mi vida que veo eso pero yo nunca lo había visto nunca lo había visto pero sí no me extraña porque Pablo habla sobre eso sobre parece que era una costumbre antiquísima viene de los judíos mismos de bautizar a los muertos no me extraña creyendo en la resurrección obviamente de los muertos basándose en eso y obviamente yo sé que le dije que íbamos a terminar pero se me ocurrió otra pregunta más no tranquilo cuántos libros en la biblia usted tiene usted tiene los deuteronomios mire yo canónicos yo tengo menos mal que me hace la pregunta porque yo no tengo la biblia ortodoxa yo no la tengo pero yo manejo la pechita yo manejo la pechita pero también utilizo la jerusalén o sea la iglesia ortodoxa tiene todo la biblia de jerusalén sí sí la biblia católica la jerusalén interesante no no es que la biblia occidental se maneja la biblia de jerusalén o sea que pueden utilizar lo que tienen los deuteronomios canónicos están los siete libros adicionales la iglesia ortodoxa maneja más libros sí no sé yo lo sé tienen más libros todavía pero la biblia de jerusalén también claro sí es que yo no la tengo yo no la tengo y es difícil encontrar aquí en el occidente no sé no se puede conseguir pero yo manejo la pechita y la jerusalén mira me dicen en 1 Corintios 15-29 donde se encuentra eso el bautismo a los muertos es interesante que yo nunca había visto todo eso hubiese sido interesante que lo hubiesen grabado y lo hubiesen no permitieron esas cosas pues no sé si es que la curiosidad a mí me vence pero me encanta yo creo que no tengo más nada yo creo que bastante ya hablamos sobre todo si algún hermano tiene una pregunta más adicional que quieran hacer el hermano Carlos pueden escribirlo en estos momentos le recordamos a nuestros hermanos que estamos viviendo un momento de prueba fuerte tienen que mantenerse lo más tranquilo en sus casas para poder vencer este virus yo me acabo de enterar discúlpeme Carlos con su permiso me acabo de enterar o sea había una noticia que salió en arrojo vivo de que dieron la cura incluso ya hay varios vacuna no vacuna una vacuna ya hay cuantos humanos para o sea que son los mismos científicos que se inyectaron para probar cómo está se cree que la vacuna un 85 un 90% de de eficacia así que vamos a ver vamos a ver Dios quiera Dios quiera no sabía si no eso me enteré yo esta mañana por medio de arrojo vivo interesante ya los científicos estaban hablando sobre eso ellos mismos se vacunaron o sea ya le encontraron a cura ellos mismos se están vacunando para probarlo porque tienen que probarlo por una persona y no querían arriesgar a más ninguno ellos mismos se están vacunando vamos a ver cómo resulta Dios Dios quiere y esto pase con respecto a la escatología vamos a hablar con la escatología ustedes creen en un milenio literal o un milenio simbólico o sea me explico ustedes creen que la persona cuando muere va directamente al cielo o al infierno no creen en algún en algún este purificación antes de entrar al cielo pero yo sé que son varias cosas y usted sabe a qué me estás refiriendo ¿verdad? sí, sí, sí claro por supuesto bueno yo así como me hizo al principio muchas preguntas yo voy a generalizarle la pregunta en una respuesta general sí, claro porque como respondo esos pequeños detalles pero vamos a ver cómo le cuadro la idea se murió la persona está bien acabo de morir se le hace un ritual de 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 rezos lo normal que se le hace la iglesia católica mundial hace eso a los muertos y hay un estado allí de de sueño y lógicamente tenemos que ayudar a los rezos de salir de allá dependiendo de la situación en que se haya encontrado en vida si lo hizo bueno va por un sitio diferente si lo hizo malo irá por otro sitio diferente pero en ese particular la mayoría de los ortodoxos cuando leemos cuando estudiamos el el catecismo nos enseñan el credo o sea que el 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 credo ortodoxo no es muy diferente del credo occidental católico y el credo al final dice y ha de venir a buscar a los vivos y a quienes a los muertos a los muertos si Jesucristo verdad este en este momento estuviera juzgando a las personas que están muertas vivas entonces no tendría sentido decir que ha de venir entonces creyendo en eso y creyendo en 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 el 350 cuando se dividió la iglesia se sabe esa división de que si yo creo que si no creo había una creencia unánime que los muertos iban directamente a un sitio de reposo y luego en un tiempo posterior en un tiempo posterior los los cuando venga el señor se los llevará al cielo y entonces había un juicio ese juicio milenario donde todos vamos a participar porque como ya sabemos todos somos santos esa santidad que nos la da la iglesia católica porque la iglesia católica no es que porque está dividida la iglesia católica es una sola una sola apostólica y cristiana muy diferente de decir que romana verdad porque no creemos en pero sabemos que la iglesia católica se compone de varias varios congregaciones está la romana está la constantinopla claro recuerda recuerda que también nosotros peleamos nuestras primicias nosotros creemos que nosotros tenemos las primicias entonces nuestras primicias siempre seguirán a flor de piel entonces nosotros nosotros entendemos de que hay un purgatorio y que están allá y que todo lo demás pero como le digo en nuestro catecismo y nuestra creencia fielina creemos que están en un reposo esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo que ya pronto va a ser porque estos acontecimientos son evidencias de que hay algo que va a suceder y él mismo lo dice entonces un sitio como dice un stand-by de la muerte donde estamos allí esperando a que el Señor decida para donde nos va a mandar porque si nosotros creemos en el credo en el credo que dice que ha de venir a juzgar a quienes a los y a los muertos si Jesús va a venir si Jesús va a venir en estos en estos actuales momentos a juzgar a los muertos entonces no tiene sentido de que venga porque ya están vivos o sea los muertos están vivos ahorita estarían en el cielo según el credo ortodoxo que es el que todo el católico reza dice que los muertos están descansando están allí esperando a que el Señor venga tenemos que rezar evidentemente a ellos porque hay aquellos que hicieron lo malo y aquellas cosas y están en un sitio diferente al cual debemos abogar por ellos a través de los rezos verdad y ahí es donde entran los santos y todo aquello eso es nuestra creencia creencia fundamental es interesante eso porque en sí no me hizo referencia a un milenio per se como dicen los protestantes sino que está hablando de esa parucía con lo que nosotros decimos la parucía también que es la llegada de Cristo para juzgar a vivo si muerto interesante eso está eso está interesante eso está en el credo aunque el lugar como se dice geográfico en sí pues entre comillas pero ese stand-by ese sitio como de espera para 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 venir que están ahí los hermanos para poder cuando Cristo venga pues ser juzgado y todo es interesante porque se parece un poco a lo que es el purgatorio también claro es que estamos hablando de lo mismo solo que lo estoy es como como adornando para que no suene tan 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 extraño como para que entre en el corazón de las personas que están escuchando es interesante es interesante porque nosotros si creemos o sea nosotros creemos que hay personas en ese lugar y creemos que hay algunos hermanos que han llegado a la plenitud arriba en el cielo que esos son los que dicen en Apocalipsis que son los que van a venir que Cristo viene con una muchedumbre ya y bueno pero a quien va a llevar a la iglesia si exacto va a venir a la iglesia y todo eso va a ser eso va a ser obviamente a la iglesia que es la iglesia nosotros le decimos la iglesia pulgante y la iglesia militante que es la que quiere a juzgar aquí pero nosotros nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que dice Hebreo 12 creo que si no más me acuerdo donde dice ustedes se han acercado a la ciudad al monte de Sion a la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Jerusalén celestial al Dios Todopoderoso al Señor Jesucristo a los ángeles millares de ángeles y a los espíritus de los justos que están en la plenitud nosotros creemos ya que están ellos allí algunos no todos están allí pero es interesante porque me tomó de sorpresa eso lo del sitio de espera o sea no lo esperaba créanme que no lo esperaba yo creía que no iban a creer en ese lugar entre comillas pero sí fíjate lo creen fue muy interesante bueno claro porque pero mire mire el detalle cuando muere Jesús cuando Jesús muere nosotros nosotros entendemos que Jesús es la primicia de los muertos ¿verdad? pero cuando él muere y resucita resucitaron muchos con él y si eso es así ahí está la evidencia de que el creo tiene fundamento el creo católico o sea que hay un fundamento bíblico de que el creo está relacionado directamente con la muerte eso es así o sea el creo es totalmente bíblico de eso estamos de acuerdo a diferencia de lo que dicen los protestantes pero bueno podemos evidenciarlo bíblicamente en esta época un detallito yo sé que tenemos que ir pero me acordé me estaba hablando del creo hay una sección del creo nosotros tenemos también lo que se llama me imagino que ustedes verjan el creo profecen el creo apostólico igual que nosotros nosotros lo hacemos pero nosotros también hacemos el rezo de Niceo el credo Niceo él habla sobre que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo eso ustedes no lo tienen ¿verdad? no entendí no comprendo ok el credo el credo apostólico es más corto y el credo de Niceo creo que es es más largo y se incluye donde dice que el Espíritu proceda del Padre y del Hijo creo que tengo entendido que la Iglesia apostólica todavía no tiene ese concepto de que proceda del Hijo dice que procede del Padre pero del Hijo no ¿es correcto? no mire nosotros creemos en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica y en la Comunión de los Santos ¿verdad? y en la intercesión de los muertos y en la vida eterna ¿sí o no? sí, claro pero el detalle del Espíritu Santo es algo muy diferente nosotros los ortodoxos mayormente nunca discutimos ese tema o casi nunca lo hacemos por respeto a la misma fe que nosotros creemos porque resulta ser que el único pecado imperdonable es el que fragmento contra el Espíritu Santo por lo tanto es un tema que nunca tocamos o casi nunca lo hacemos pero voy a darme la libertad de explicarle un pequeño detalle o detalle como dice Catifra detallitos en la Biblia no menciona una tercera persona porque la Iglesia Católica habla de tres ¿verdad? Padre y Hijo Espíritu Santo en la Nicea recuerda en el Gran Sisma nosotros los ortodoxos nunca creímos en la Trinidad porque la Trinidad no existe es decir no existe bíblicamente o sea en la Biblia no aparece la palabra Trinidad por lo tanto nosotros no creemos algo que se fundamentó o se cree que se formó por hombres ¿en qué creemos realmente? creemos en la Deidad de Dios en las tres personas diferentes quitándole la palabra Trinidad ahora ¿de dónde procede el Espíritu Santo? claro cuando hablamos del Espíritu Santo procede de Dios y habla también del Espíritu de Cristo que se habla también en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios de Yahweh o Yahvé y el Espíritu de Cristo de Jesús ahora cuando hablamos cuando cuando involucramos la tercera persona y es el Espíritu Santo estamos hablando de una persona existente que no es de carne y hueso sino que está en nosotros aquí viéndonos está ahorita con nosotros aquí que es la tercera persona de la Deidad y quitamos la palabra Trinidad no es que no creamos en la Trinidad no creemos absolutamente en las tres personas como Deidad en una sola quitándole esa connotación Trinidad porque la Trinidad pues en la Biblia en ninguna parte existe y como sabemos la Iglesia no se formó por la Biblia se formó por la palabra y la palabra siempre existió que era el Espíritu Santo y ella y la que la que formó la Iglesia fue el Espíritu Santo precisamente la fundadora y organizadora de todo lo que hoy existe como como raíz autótona de nuestras creencias de fe católica interesante o sea me está indicando que usted está creyendo como dice ay ¿quién fue el que lo dijo? creo que fue el mismo también Ignacio de la Antioquía que me corrían los hermanos que están por ahí que dice que Dios es un un tri uno algo así que creo que estaba diciendo que es no uso la palabra Trinidad obviamente la palabra Trinidad pues viene adelante con el mismo concilio de Nicedo pero sí indicó de que Dios es un tri uno una unidad de tres una deidad deidad una deidad de tres es interesante eso no lo eso tampoco lo sabía bueno yo creo yo creo que aquí los hermanos tanto católicos como hermanos esperados evangélicos me gusta utilizar la palabra esperado no separado me gusta utilizar mucho la palabra esperado le han gustado este diálogo yo creo que fue para mí fue muy gratificante y es un honor haberlo tenido aquí nunca créame que yo siempre había querido tener un diálogo con un ortodoxo de más tiempo hace 15 años tuve uno no había tenido con más ninguno incluso con un ortodoxo sé que hay sé que hay templos ortodoxos pero no he visto ninguno pero bueno no le voy a quitar más tiempo yo creo que con esto ya aprendieron un poco más y aprendimos un poco más de su ortodoxía católica también y pues este es su casa hermano Carlos cuando usted quiere dialogar quiere decir algo aquí está bienvenido no no se sienten intimidados aquí no nosotros seguimos el catecismo lo consideramos ustedes como hermanos también y sí que muchas bendiciones mis hermanos gracias por este ratito por brindarme de su tiempo también a los hermanos católicos que están viendo aquí evangélicos estén pendientes mañana es el debate si Dios permite entre Noé Martínez y el señor Serrato Alex Serrato sobre el purgatorio yo sé que va a estar muy interesante ese tema y los debates no es para ganar ni perder sino para que vayan aprendiendo del otro del debate del oponente y los evangélicos aprendan de nosotros también la iglesia el mismo Jesucristo oró y ora por la unidad de todos vamos a llegar a esa unidad que Dios quiere y lo sé yo sé que sí lo vamos a hacer muchas bendiciones mi hermano Carlos Dios les bendiga Dios bendiga a su familia que queden en la paz del señor todos ustedes y la pregunta que si hacen la señal de la cruz correcta no la hacen sí claro pero no la hacemos o sea le explico eso último y con eso terminamos sí claro como hágase usted la señal de la Santa Cruz así ajá 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 ¿por qué se la hace así? no sabe ¿verdad que no? no porque es la es la cruz inversa de Pedro ah bueno sí yo entiendo pero yo la hice hasta el ombligo ah bueno nosotros la hacemos nosotros la hacemos con la izquierda ¿y sabe por qué? ¿con la izquierda? claro ¿y sabe por qué? ¿por qué? porque la izquierda está al lado del corazón está más cerca del corazón ¿y la hacen la hacen así? ¿o la hacen así? claro el señal de la de la trinidad de la trinidad en este caso de la deidad de Dios si usted no dice trinidad pero le dicen las tres de la deidad de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo por eso es que nosotros no pronunciamos la trinidad sino de la deidad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo nosotros en vez de hacerlo aquí en vez de hacerlo aquí entonces la cruz de la cruz de Cristo que es la más larga el Padre aquí y aquí aquí ¿se entiende? no me la dice ¿sí? ¿se entiende? a lo largo interesante fíjese yo soy catequista y y a mis muchachos les enseño eso yo sé que muchos de los hermanos católicos tienen la costumbre de hacer la señal de la cruz hasta el pecho aquí y yo creo que es una costumbre que la hacen pero yo como catequista siempre digo no es hasta el ombligo y es de hombro a hombro ahora yo les enseño las tres formas que se utiliza en la iglesia católica pueden utilizarlo así que significa la Santa Trinidad pueden utilizarlo así que significa un solo Dios un solo Dios o con la señal de la cruz también eso lo pueden hacer por eso nosotros hacemos la señal de la Santa Cruz pero les repito lo hacemos con la izquierda porque está al lado del corazón y lo hacemos y lo hacemos de la forma larga porque nuestra cruz es la cruz de Cristo y no la cruz de Pedro entonces y ustedes hacen con la cruz con la mano la mano de frente y lo hacen con la cruz pequeña porque simboliza la cruz de Pedro que Pedro fue crucificado crucificado boca abajo el hermano evangélico dice que de Satanás bueno ¿qué se puede esperar de ellos? ¿qué es Satanás? eso son cosas de ellos ¿qué se puede esperar de ellos? digo que como los satánicos ponen la cruz al revés como en protesta pues no por eso es que yo a mis muchachos siempre les enseño a que la hagan con Pedro entendemos que también se puede hacer la que es aquí pero la iglesia siempre pide que sea la completa la completa porque representa a Cristo y la pequeña porque representa a Pedro así es así es pero es interesante eso no lo sabía pero nada vamos a hacer la señal de la cruz como ustedes la hacen yo te creo está bueno vamos que nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén yo le hice para el Espíritu de la izquierda bendiciones mis hermanos de este diálogo entre el hermano Carlos y este servidor muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes amén gracias